Hola, ¿qué tal amigos? Saludándolos una vez más y pues recomendarles un canal. En esta ocasión tengo una invitada especial que se llama Jackie Delgado y pues para que la sigan en su canal ya que ella va empezando recientemente y pues quiere agarrar más suscriptores y por eso la invité, así que se las voy a presentar. Hola, yo soy Jackie Delgado. Hola, Jackie. ¿De qué consiste tu canal? Sabemos que vas empezando, pero ¿qué contenido vas a meter? Todavía no estoy muy bien definido, pero voy a hacer blogs, tal vez tags, retos y ahí lo que el público pida. Órale, muy bien. Aquí en la descripción les voy a poner un enlace de su canal para que la sigan y aprovechando que es febrero, mes del amor y la amistad, ¿qué puedes opinar tú sobre la amistad? ¿Qué significa para ti? Dijo Eva Rojas, amistad es amigo. No, no es cierto. Para mí la amistad pues también todo viene derivado del amor, o sea, una amistad es cuando sientes un cariño. Es parte del show, es como ella va iniciando, pues está nerviosa, está nerviosa. Me da nerviosa. Se pone, ya le entró el nervio a mi amiga porque de eso se trata de cotorrear y pues, ahora sí, ¿qué significa para ti la amistad? ¿Tienes amigas? Eh, sí, sí, tengo amigas. Pues la amistad pues significa. Bueno amigos, como pueden ver, mi amiga se pone nerviosa. Bueno, Jackie, ¿me podrías decir qué significa para ti la amistad? Eh, pues la amistad, bueno, yo tengo muchos amigos, entonces yo creo que es el apoyo mutuo de que estar contigo en las buenas y en las malas, pasar momentos difíciles y pasar momentos bonitos y pues así viceversa, es todo mutuo. Órale. Y en el caso del amor, ¿te ha tocado todavía o todavía no has experimentado ese sentimiento único? Eh, sí lo he experimentado, pero no ha resultado como, como yo quisiera, pero igual este no, pierdo la esperanza, no, es como que no creo en el amor, sí creo en el amor, pero igual no, no he tenido como una relación estable o algo que haya estado súper enamorada, sí lo he sentido, pero así de súper enamorada, no. ¿Y qué opinas sobre estas fechas? Ya ves que eh, muchos no quieren que llegue el catorce de febrero porque eh, están amargados, simplemente se encierran, no quieren saber nada, hay gente que llora, hay gente que ahorita no sabemos si está teniendo sexo o está buscando una pareja para no estar solo en el camino, incluso en esta ocasión o en este momento puede estar una persona declarándosele a una amiga o a una amiga también, ¿por qué no? Entonces, ¿qué me puedes decir del amor? ¿Tú crees en el amor? Sí, sí, sí creo en el amor. Este, pues, ¿qué opino de estas fechas? Eh, pues, ya es, para mí, eh, ya es más como una tradición, o sea, es una tradición de que ese día se va a celebrar el amor, pero yo creo que el amor y la amistad se debe celebrar todo el año, o sea, no. No solamente, solamente un día. No solamente un día, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo sería tu persona? Especial, si es que buscas a esa persona. Eh, mi persona especial, eh, físicamente, o como. Pues, eh, puede ser física, pero yo te recomiendo mejor, eh, que sea. Ok, ya. Interior, que sea una persona amable, sencilla, o. ¿Cómo buscarías tú a tu hombre ideal? Mi hombre, pues, es que la verdad no, no sabría como que, no tengo un estereotipo, tal cual, pero pues, lo básico, ¿no? Que, que sea comprensible, pues, que sea romántico, que sea detallista, y pues, y, sí, o sea. ¿Crees que el físico importe? Eh, yo creo que no importa, bueno, sí, sí, yo creo que en cierta parte sí importa el físico, porque de primero se tienen que atraer físicamente, o sea, para mí es como que primero me tiene que atraer a una persona, para ya saber, después si lo quiero conocer o no. Bueno, yo anteriormente en el otro video, eh, dije que había personas que se atraían físicamente, pero al momento que tenían una relación, no, no daba resultado, porque simplemente es solo, es solo una ilusión física, porque ahí me ha tocado ver personas que me quedo sorprendido, porque digo, oye, ese chavo, mira la, la chava que trae, está muy guapa, y, y miramos al chavo, y a veces con, con envidia, porque decimos, oye, pues, ¿cómo le hizo? La tiene secuestrada, o, o le pagó, o qué onda, ¿verdad? ¿Qué me podrías decir de eso? Pues, es que sí, o sea, hay de todo, o sea, a lo mejor sí se atraen mucho físicamente, a lo mejor nada más se traían ganas, pero igual no, no es el amor, no, o sea, no, no hay química. Es algo del momento, nada más. Ajá, pero pues también puede suceder que a lo mejor la otra persona no, no te atraiga físicamente, o sea, no todo es, este, ¿cómo se dice? Sí, pues, o sea, no todo es el atractivo, vaya, este, puede ser que te enamores por su forma de ser, por cómo te trata, igual, yo nada más digo que es como que un implemento de que, por entrada, de que a lo mejor sí te atrae físicamente, o a lo mejor te puedes enamorar de tu amigo y pueden tener una relación muy bonita que a lo mejor no es muy atractivo, pero igual te gusta cómo es contigo, entonces ahí te enamoras tú con el, ¿cómo se llama? Sí, por el trato que, que te hace. Eh, otra pregunta, ¿crees que sea válido si dos, dos personas que se atraen pero no se quieren puedan tener una relación sin compromiso? Sí, sí. Yo pienso igual porque es mejor hablar con la verdad a que sufra un engaño después, ¿verdad? Sí, 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 concuerdo contigo. Bueno, entonces, eh, amigos, los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal y se suscriban al canal de Jackie. Jackie, ¿cómo te pueden encontrar? Jackie Delgado. Jackie Delgado. ¿Así normal? Sí, nada más Jackie Delgado. Bueno, como quiera, aquí en la descripción les voy a poner su, su canal para que la sigan y cualquier cosa que le quieran preguntar, eh, ella va empezando y hizo un, un, ¿cómo se dice? ¿tutorial de maquillaje? No. ¿No? ¿O vas a hacer algo así? Sí, voy a hacer algo así. ¿A futuro? A futuro todavía no, pero sí, en los planes. Bueno, entonces, pues un saludo para toda esa gente que nos, nos sigue de diferentes partes del mundo y, pues, vamos a, a seguir platicando un poquito más, espero después traerles otra invitada especial, a ver si se anima o, o a ver qué pasa, pero aquí andamos curándola un rato porque, pues, de eso se trata de, de reírse también y de no estar amargados, no estar tristes por, por, por. Porque esta época, pues, no solo es del amor, sino también de la amistad, eh, sabemos que importan más los amigos contados con la mano y no en cantidad porque puedes tener muchos amigos, pero a la vez también puedes ser una persona muy triste, muy sola. Una persona muy tóxica. Y sí, desgraciadamente ahorita está mucho de moda eso de las, las tóxicas, que, ¿qué me podrías decir tú de las, de las personas tóxicas? Yo conozco, por ejemplo, una persona que, bueno, en mi caso no, no se me hace muy bien, no sé, de que tienen una cuenta de Facebook, pero es, ¿cómo se dice? La cuenta, ella puede ver lo que él hace y él también. ¿Qué me puedes decir de eso? Una, una cuenta, ¿cómo, cómo se les dice? Sí. O sea, es de los dos. Sí. Pues, es que. Cuenta compartida, algo así. A mí, no, no me gustaría tener una relación, tú sí tenía una cuenta compartida porque es como que privacidad de cada quien, ¿no? Como que, cada quien su espacio, sus cosas. Sería como desconfiar de la pareja cuando, pues, tú crees en ella y eso de las cuentas. Es fuera desconfianza, dice, es que nos tenemos confianza, por eso es, es desconfianza realmente en el fondo, no creo que, dice, por la confianza, no, ay no. O sea, eso sí es algo muy tóxico. Sí, sí, sí. Y, pues, me va a dar risa a lo que voy a decir, pero si hubiera un gordito que te pretendiera, una persona que, que no estuviera así fuerte, musculosa, le harías caso si te hiciera una proposición. Para empezar, sabemos de que, pues, se deben de conocer. Sí. Salir a pasear al parque o quieres ir a lugares lujosos o no sé, ¿verdad? Eh, bueno, las salidas, pues, no importa, puede ser en el parque caminando, puede ser, no sé, en un restaurante, pero, este, pues, sí, es conocerlo, es importante conocerlo y que el, el sentimiento sea mucho. Que se conozcan, a ver si hay atracción, atracción, perdón, para después dar un siguiente paso, salir a, a otro lugar, no sé, ¿verdad? A como está ahorita el virus, pues, no creo que salgan a ningún lado. Ahorita no. Y, pues, yo voy a contar algo muy triste que escuché en voz de una mujer. Y, sí, me, me agüité un poquito porque decía, ah, pobre chava, pero, bueno, era lo que a ella le gustaba y era su vida. Eh, de que ella tenía una relación privada con otra persona, pero esa persona, digamos que tenía su novio, no, su novia. Ok. Y, pues, él, ella era el, el Sancho, por así decirlo, ya se cuenta que esa chava siempre estaba para él, siempre le daba, le llevaba hasta el lonche, cosa que la novia no hacía. Y una vez escuché que, que dijo ella, cómo me gustaría que de perdido me sacara a pasear al, al parque, perdón, que estuviéramos los dos, aunque no, no fuera un lugar elegante, pero simplemente con que platicáramos, que, que nos agarráramos, nos agarráramos de la mano, que camináramos. Y, pues, desgraciadamente, nada más la chava se puso a llorar y yo nada más le dije, oye, pues, pobre chava, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí debería de trabajar mucho en su amor propio, porque no se conformar con ser la otra y, pues, las obras, por así decirlo, del poco amor que le da la otra persona. Así que, que vaya el psicólogo. Sí, no, y fíjate que realmente ella como que aceptaba que era la otra. Por desgracia, yo también concuerdo en que ni ella misma se quería. Ya dijo mi compadre Roberto Palosuelos, quiérete mi rey, mi reina, quiérete y respétate. Y, pues, eso es, eso es muy cierto. ¿Un mensaje o algo que quieras decir para todos tus fanses? No, todavía no tengo fans, pero, pues, nada, no, si me gustaría que me apoyaran mucho en mi canal, voy a estar subiendo contenido. Tengo un video nada más, pero ya prometo subir más y así, para que vayan conociendo y así. Sí, porque por algo se empieza y, pues, lo bueno es tener una iniciativa y no quedarse en el camino, porque muchos creen que esto es fácil y es algo que para grabar un video tienes que perder el nerviosismo, tienes que aprender lo que vas a hablar, incluso a veces no puedes decir ni malas palabras. Y, pues, hay muchos peros y muchos contras y lo que ustedes quieran, pero, pues, lo bueno es que nos atrevimos a grabar este video, esperando que les guste. Y, pues, la única manera en que nos pueden apoyar es compartiendo el contenido. Así que, espero verlos pronto. Y, ya para despedirnos, ¿qué te podré preguntar? ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera, sin hijos, gracias a Dios. Ahí está, amigos, solterita, de momento. De momento, sí. De momento. Entonces, sí crees en el amor, no te ha llegado la persona indicada todavía. Y, ¿cómo te gustaría que te enamoraran? Porque yo, en mi tiempo, yo escribía cartas, regalaba flores. Obviamente, no regalé muchas, porque para regalar una flor o una rosa, debe ser a una persona muy especial. Y, pues, únicamente le regalé a mi madre. Y a, como a tres muchachas que creo que se las ganaron. Pero, no es como ahorita de que compras un ramo y ya se lo das a una, compras tu ramo. Tiene un significado todo eso. Y, nada más una ocasión, no, bueno, llevé serenata una ocasión, nada más. Ay, qué padre. Este, a mí yo creo que me llegarían, que me den atención. O sea, con detalles, este, ¿cómo se puede decir? ¿Chocolates? ¿Te gustan los chocolates? Sí, sí, me gustan los chocolates. Los ferreros. No, porque hay mujeres que no les gustan los chocolates. No, sí me gustan los chocolates. Y el hombre sin saber, ahí va con los chocolatotes y los sí, pero... También me gustan mucho las rosas. Las rosas me gustan mucho. O sea, que sea detallista, que me ponga atención. Y, pues, yo creo que... Por el momento, pero ahorita nada más se ocurre eso. ¿Todavía no te han bajado a las estrellas? No. ¿No hay alguien por ahí que te llegue a interesar o no? ¿Todavía no? No, ahorita no. Bueno, amigos, pues, aquí andamos. Y, pues, vamos a esperar que otro video puedo subir. A ver de qué otro tema podemos hablar también. Y, pues, esperemos a futuro que aumente también el canal de mi amiga para ver si nos acepta otra invitación de salir aquí conmigo en un video. Entonces, ella es Jackie Delgado. Les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León, a todos los que nos ven. Y para despedirnos, Jackie, un saludo que le quieras mandar a toda la gente o algo. Eh, pues... Para despedirnos de que vaya a saludos o cómo están o pasan bien. Ella es muy risueña porque... No, sí, es que... Es que es el nervio porque este es su segundo video y batallé para contratarla para que saliera. No, y es que además tengo muchas pendejadas. Entonces, ahorita como que no, se me ocurre una. O sea, sí me ocurren muchas. Ahorita está en shock. No, 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 no voy a decir una en su canal. Pero, pues, sí, se les mando saludos a todos y besos. Ahí estamos, amigos. Saludos a todos y no olviden suscribirse a nuestros canales.